Los enemigos ocultos, en el esoterismo, descubre y protege, tu energía. Hola a todos y, bienvenidos, a nuestro canal. Hoy vamos a explorar, un tema fascinante, y crucial en el mundo, esotérico, los enemigos, ocultos. Comprender quienes, o que son estos enemigos, ocultos, es vital para proteger, nuestra energía y bienestar, espiritual. Si te interesa el esoterismo, y quieres aprender más, no, olvides suscribirte, y darle a la campanita, para recibir notificaciones, de nuestros próximos videos. Los enemigos ocultos, son fuerzas, entidades, o, influencias que afectan, negativamente nuestra, energía, sin que seamos, conscientes de su presencia. A diferencia de los, enemigos visibles, estos enemigos trabajan, desde las sombras, haciendo, difícil su identificación. Tipos de enemigos ocultos, energías acumuladas de, situaciones, lugares, o personas que nos, drenan, y afectan nuestra, aura. Cómo reconocerlas, sensaciones de cansancio, inexplicables, ansiedad, cambios de humor, repentinos, entidades malignas, seres del plano astral, que buscan alimentarse, de nuestra energía. Cómo se manifiestan, sueños perturbadores, sensación de ser observado, cambios bruscos de, temperatura, influencias astrales, alineaciones planetarias, y eventos astrológicos, que pueden traer, influencias negativas, ejemplos específicos, retrogradaciones de, mercurio, eclipses, posiciones desfavorables, en nuestra carta astral, personas con, energía negativa, personas tóxicas, o, vampiros energéticos, señales para identificarlos, sensación de agotamiento, tras interactuar con ellos, manipulación emocional, como protegerse de, los enemigos ocultos, importancia de desarrollar, la intuición, nuestra intuición, es nuestra primera línea de, defensa, ejercicios para, fortalecer la percepción, espiritual, meditación, prácticas, de atención plena, uso, de cristales, métodos, de protección, energética, uso de amuletos, y, talismanes, cristales, protectores como la, obsidiana, y el cuarzo, ahumado, ritual de protección, diaria, visualización, de luz blanca, baños con, sal marina, limpieza espiritual, técnicas de limpieza, saumar con salvia, baños de hierbas, música, de alta vibración, importancia de la limpieza, regular, mantener un, ambiente libre de energías, negativas, es crucial para, nuestro bienestar, fortalecimiento del, campo energético, prácticas recomendadas, yoga, tai chi, ejercicio, físico, alimentación, y hábitos, saludables, dieta, equilibrada, hidratación, adecuada, sueño, reparador, hoy aprendimos que son, los enemigos ocultos, como, identificarlos, y, lo más, importante, como, protegernos, estar conscientes de, nuestra energía y entorno, nos ayuda a vivir una vida, más equilibrada, y, protegida, has tenido alguna, experiencia con enemigos, ocultos, cuéntanos, enero los comentarios, no olvides suscribirte, al canal, dar like al video, y activar las notificaciones, para no perderte nuestro, próximo contenido esotérico, gracias por vernos, y hasta la próxima.